Pues empezamos con las predicciones del mes, que viene para octubre señores, que carta va a estar dominando completamente el mes de octubre en cuestiones, pues es que viene un mes completamente cabalístico Luz Helena Jimena para todo el público. Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Predicciones de Moni Vidente. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Comenzó diciendo que el 13 de octubre, que caerá martes 13, se acercará el planeta Marte a la Tierra. Y acuérdense que el planeta Marte es el que domina completamente la ira, el coraje, la guerra, pero también es de la abundancia, el dinero, el placer, la pasión. Además, anunció que el 31 de octubre, el día de Ayahuén. Pero el día 31 de octubre, que es el día de Halloween, va a ser la luna llena azul. Que eso da casi cada 40 años, cada 50 años, porque es muy difícil que caiga el 31 de octubre en luna llena azul. Por otro lado, dio una noticia muy esperanzadora. Esta carta significa que vamos a empezar a progresar, que la vacuna va a empezar a salir casi en todo el mundo, que la gente va a empezar a regresar a sus trabajos, que los niños, ya les había comentado que van a empezar a la escuela, y casi 14 o casi 20 estados en la república van a pasar a semáforo verde ahora en octubre. En el vídeo, además, hablo de la familia de José José. Y ahí te das cuenta que José José lo que quería es que ellos estuvieran juntos, pero viene una prevención muy importante para la familia de José José. Veo que ya las cenizas de José José se van a juntar en México. De la acusación a Donald Trump. No es posible que uno pague tantos impuestos en todos lados y en todas partes. Y el presidente Donald Trump, del 2016 al 2017, pagó 750 dólares. Dijo que era fake la noticia. Pero ya no quiso ayer, que fue el debate, que fue un debate así como que muy atropellado, que definitivamente se hicieron más el grito en cuestiones de debate. Del romance entre Becky G y Anuel. Y andan diciendo que Anuel, que es buenísimo, un reggaetonero, Carol G, que si se estaban separando por culpa de una tercera, yo creo que es que Anuel tiene 28 años, tiene todo el dinero del mundo, Carol G también, están en la fama total. De la posible reconciliación entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. ¿Qué pasa con la pareja presidencial? Es presidencial. Que la gaviota estaban diciendo que estuvo ahí involucrada en cuestiones de fraudes y pues en tantas cosas, ¿verdad? Y que Peña Nieto también. Que Peña Nieto como quiera sí veo que le vayan a hacer un juicio político, pero este año no. Yo creo que más adelante. Todavía pasarán uno o dos años. Pero no veo que se vayan a reconciliar. De Diego Armando Maradona. Uno de los mejores futbolistas argentinos, sencillito, pero yo creo que le vino de todo esto después de que hizo un ritual de santería en Cuba. Para que se pudiera aliviar, yo creo que lo involucramos mucho en santerías, en rituales, en demonios, en cosas oscuras. Por eso él está perdiendo el conocimiento, está perdiendo la razón. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campana, y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula. ¡Gracias! ¡Gracias!